Buenos días, buscadora de sorpresas caminando. Espero que todos se la pasen bien, que sean felices. Es un día de naturaleza, tenemos las casitas de campaña, ya también tomamos la maca. Aquí se me desventaría la techa. Ya tenemos cosas para asar, aquí hay Mauricio y nos vamos en un río, ¿verdad? Justo. A ver cómo anda. Y así son las cosas. Bueno, ya tomamos algunas cosas, Scooby, como las chanclas y ya. Bueno, la gorra y ya tengo todos para hacerse una rodada en el río o no sé qué es. No lo sé, vamos a ver cómo anda. Bonito. Sí, le veo. Cipillo prima. Prima de la cipillo de Andir del baque. Luego está la que se transforma en industrial Andir. Y aquí estamos para hacer una rodada. Y ahí también juego para niños, miren. Anda, está bonito. Y me han dicho que era de dos americanos, que después se murieron y ya. Y ahora se utiliza como público para todas las personas. Aquí tenemos todas las cosas, ahora tengo que colgar la maca, muy importante. Ya la maca está puesta, ahora además tenemos que esperar nosotros. Mauricio se fue afuera con el coche, porque llegó aquí con el coche y me hemos descargado. Toda la ropa que ahí está. Y ya a mitad del campamiento ya está hecho. Ahora le falta la casita de campamento. Ok, tengo que tomar la silla. Y me he entendido dónde está. Me ha dicho Mauricio que están aquí. Y ya ha llevado la tabla. No. Ah, creo que son aquí. A ver, ahora pregunto. ¿Qué peligro? Música. Ándale. Ah, aquí está, bien. Ahora la tomo ya. Nos vemos al ratito. Silla y tabla ya están. Faltan todavía una silla más. Vamos a recogerla. Ya Mauricio está delante. Ya estamos pensando de pararnos aquí un buen rato a rentar un departamento de Humberto, que bueno, se ve en un vídeo de aquí de Chipilo. Aquí está Mauricio. Ya hay la silla. Música. Vamos a recogerla. Ah, yo lo tengo. 3 o 4 semillas. Eh, no sé. ¿Cómo irá? Bueno, me dice que esa agua se puede tomar. La niente del popo de Veneri. Ah, sí. Es una niente de la Nascua. Ah, agua limpia. Es una de todos los Veneri. Agua verdadera. Ecco. Y ahora, Diego. Bueno, Diego. Ahí está el calacuado, después de esta silla. Un poco de neve para todos. Echco. Buena, buena. Fresca. Fresca. ¿Viste que ve acá hasta acá? Bellissima. Que picolina. Ah, porque la ensucia, ¿no? Le pone escogel. ¿Es agua que se puede tomar? Le han dicho. Se puede tomar esta agua. Qué locura, ¿verdad? Sí. Ya son pocos los lugares donde puede tomar el agua. Ah. ¿Usted es de aquí? Ah. Yo soy italiano. Yo soy de Veneto, Italia. Llego de ahí. Sí, se parecen los de Chipilo, ¿eh? Sí. Ah, la familia está ahí. Bueno, ya llegaron, ¿eh? Aquí está Juan. Juan, hoy no se trabaja porque hay hamaca, ¿verdad? Hamaca due. Hamaca due. Con hamaca no se trabaja. Ja, ja, ja. Ah, vale. Hola. Espera que te ayudo. Espera, espera. Mejor que te doy una. Una manina. Una manina. Chuta que la pesa, que viva Dios. Que la cargue la tierra. La tierra. Esta tierra. ¿Ven? Sí, no, muy bien. Me encanta. Aquí los trabajadores que cortan cebolla. Aquí hay queseto buenísimo de Mauricio. Chércalo. Eso, eso, eso. Eso es increíble. Y mejor que eso aquí de Chipilo. No hay otra, ¿eh? No, se hará del mundo, más y del rumbo. Del rumbo, seguro. Eso. Eso es lo más preferido. Bien, bien, bien. La casita ya casi está hecha. Mira, mira, cuáles los atletas que están entrenando para irse a anudar. Sí, están aquí. Míralo. Oh, eso, eso. Eso, los atletas. Vámonos, vámonos. Oh, está fría, ¿eh? Ándale, eso. Mauricio, yo creo en ti, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Dale, dale, yo creo en ti. Oh, eso, tiene una buena pinta, ¿eh? Ándale. Soy italiano, señora. ¿Ah, sí? Pero ahora me estoy mudando en Chipilo. ¿Ah, sí? Sí, ya, porque hablo también el dialecto. Llego de Véneto, la misma región de donde llegaron ellos. Pero sí, soy italiano. Y aquí está Humberto y mi esposa. Hola. Él es que tiene un centro increíble que lo van a conocer con el tiempo. Hace terapia muy interesante, la verdad. Miren, miren. ¿Y me ha hecho? Sí. Miren. Eso. Eso es que lo dio su esposo. Sí. Eso fui yo. No, es una terapia que Humberto hace. Yo soy Giovanni Diorni. Espera, espera, ahora. Él es Giovanni Diorni. Hola, mucho gusto. ¿Su papá se fue aquí? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo fue? En 1882. No, la abuela. No, no, nació en 1882, nació Chipilo. Sí, mi padre, en 1914. ¿En 1914? El 21 de octubre de 1914, Humberto Orlanzino Gardela. Y es lo que nos está hospitando ahora. Buenísima persona. Aquí estamos en familia, ¿no? Me encanta. Buena familia. Y aquí está la comidita, pues. El chilito. Vamos. Chilito poblado. Chilito poblado. Chilito poblado. Chilito poblado. Chilito poblado. Chilito poblado. Están sentados, amigos. Ándale. La hamaca ya es colgada. Aquí está. Otra hamaca. Ya aquí se empieza a cocinar. A ver qué hay. Cebollita. Oh, ya está yendo bien. Ya se ve bien. La piscina está de verdad bien fresca. Miros, ¿eh? Hola, buenas. No, no es una pistola, no. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. ¿De dónde eres, Diego? Diego de Italia. ¿Eres italiano? Sí. ¿Qué haces hasta acá, en este mozo paraíso? Sí, ¿por qué no? Pero soy de... Ahora vivo en Chipilo. O sea, dejaste el más cercano al cielo y te veniste a vivir al cielo, ¿por qué? Sí, ¿verdad? Tiene razón. Qué bueno, Diego. Sí. ¿Con quién viene? ¿Con tu familia o con quién viene? Sí, estoy allá con los amigos, ahí en donde está la hamaca. ¿Cómo se llaman ustedes? Gustavo. No, Daniel. ¿Eh? Daniel. Daniel. ¿Y tú? Gustavo. Gustavo, mucho gusto. Diego. Mucho gusto, Diego. Ándale, con la chelita ahí. ¿Hay pescado? En un ratito les van a dar de comer, ahí se ve. No sabía. ¿Y qué pescado tienen? Mojarra. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Magre se llama. Ah, aquí en los baños. Aquí hay los pescados, pero no se ve nada. No se ve nada. No, en un ratito les van a dar de comer. ¡Ah, Giovanni! Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo? ¿Ustedes aquí? No. Ah, ya somos dos. Esa es la otra piscina, ¿eh? Pues aquí hay la especialidad del chef Mauricio, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿No me acuerdo? La puina. La puina corraja. La puina corraja. Aquí está, miren. La puina corraja formai e ceola. Buenísima. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!